Música Bajando con equipaje me vi picando media mañana La radio aflojando salsa otra vez desde frente a mi ventana Las cosas que he visto en esa ciudad pero la vida que se derrama Piñol fraseando canciones de ayer una bronca luego fiana Besito a mi padre, lloraba mamá, sentía que me estrujaba De pronto el gorrión que sentía al partir chocaba con una calada Teniendo yo que decirlo Hace calor en La Habana mi hermana, hace calor en La Habana Hace calor en La Habana mi hermana y cuéntame de Madrid Madrid con su intensa puerta del sol, montera luego la palma Armando una bulla en el suristán, vanitos y huracanaba Pasamos el veranito, octubre se avecinaba Flotando en el aire que el frío picó, el gorrión otra vez que chocaba Teniendo yo que decirlo Hace calor en La Habana mi hermana, hace calor en La Habana Hace calor en La Habana mi hermana y cuéntame de Madrid Hace calor en La Habana mi hermana, hace calor en La Habana Hace calor en La Habana mi hermana y cuéntame de Madrid Hice muy bien lo que necesito, no quiero que me digan que debo hacer Poco me importa si es un ratico, si mientras me dure aprovecharé Fui friki, donante, mecánico y hasta chofer Fui ruso, ignorante, llevando en la piel resistir Como un divino reptil Hace calor en La Habana mi hermana, hace calor en La Habana Hace calor en La Habana mi hermana y cuéntame de Madrid Te digo a ti Hace calor en La Habana mi hermana, hace calor en La Habana Hace calor en La Habana mi hermana y cuéntame de Madrid Que lo que quiero Hay un cachito pa' vivir Que quiero Hay un cachito pa' vivir Que quiero Hay un cachito pa' vivir Que quiere el rojito papá Un cachito pa' vivir Dale lo que quiere Hay un cachito pa' vivir Ay no se lo niegue tuve Hay un cachito pa' vivir Que da un cachitico pa' hueler Hay un cachito pa' vivir Que da un cachitico pa' poder Hay un cachito pa' vivir Quédame, quédame tú ya Hay un cachito pa' vivir Ay pero dame, quédame Hay un cachito pa' vivir Que quiero, que quiero yo Hay un cachito pa' vivir Hay un cachito pa' vivir ¡Alelele, yo no! ¡Ay, mira, morena! Hay un cachito pa' vivir El, y yo, y yo Hay un cachito pa' vivir El, y yo, y yo Hay un cachito pa' vivir ¡Ohhh, ohh, ohhh, ohhh ¡Pa' vivir! Que llegó la banda Bajando con equipaje me vi picando media mañana La radio aflojando salsa otra vez desde frente a mi ventana Las cosas que he visto en esa ciudad Pero la vida que se derrama Piñol fraseando canciones de ayer, una bronca luego fiana Besito a mi padre, lloraba mamá, sentía que me estrujaba De pronto el gorrión que sentía al partir chocaba con una calada Teniendo yo que decir Hace calor en la banda mi hermana Hace calor en la banda Hace calor en la banda mi hermana Y cuéntame de Madrid Te digo a ti Hace calor en la banda mi hermana Hace calor en la banda Hace calor en la banda mi hermana Y cuéntame de Madrid Madrid con su intensa puerta del sol Montera luego la palma Armando una bulla en el suristán Banitos y huracanaba Pasamos el veranito So, so Octubre se avecinaba Octubre se avecinaba Flotando en el aire Que en frío picó El gorrión otra vez que chocaba Teniendo yo que decir Hace calor en la banda mi hermana Hace calor en la banda Hace calor en la banda mi hermana Y cuéntame de Madrid Te digo a ti Hace calor en la banda mi hermana Hace calor en la banda mi hermana Hace calor en la banda mi hermana Y cuéntame de Madrid Hice muy bien lo que necesito No quiero que me digan que debo hacer Poco me importa si es un ratico Si mientras me dure aprovecharé Fui fliki, donante, mecánico y hasta chofer Fui ruso, ignorante Llevando en la piel resistir Como un divino reptil Hace calor en la banda mi hermana Hace calor en la banda Hace calor en la banda mi hermana Y cuéntame de Madrid Te digo a ti Hace calor en la banda mi hermana Hace calor en la banda Hace calor en la banda mi hermana Hace calor en la banda mi hermana Y cuéntame de Madrid